...porque es polar, acá decíamos, es polar porque la resultante es distinta de ese. La resultante es la estructura de las fuerzas involucradas. Eso lleva a un fenómeno muy interesante y muy curioso. Ya habíamos mencionado que el dióxido de carbono se disuelve en el agua, como lo vimos en el experimento, pero, ¿por qué? No lo voy a poner aquí. Si aquí hay un dipolo, y acá hay... No me va a quedar peligroso, incómodo. Si aquí hubiera una molécula... ...y dióxido de carbono... ...aquí tenemos una ansiedad de carga negativa sobre el oxígeno, y una ansiedad de carga positiva sobre el carbono, por la diferencia de las actividades. Tenemos un dipolo que interactúa con otro dipolo. Tendremos entonces fuerzas dipulares. Dipolo, dipolo. Y eso hace que la interacción entre las moléculas de agua y la dilución de carbono sea bastante buena. Por eso se disuelve tan bien, tan fácilmente, y por eso existen las gaseosas, los refrescos, o las olas, como le dicen por allá. Pero, esta naturaleza dipolar de los enlaces y la naturaleza dipolar de moléculas como el agua, lleva a otro fenómeno, recuerden que aquí tenemos este dipolo. Que nos da un resultante de esta naturaleza, una ansiedad de carga negativa sobre la región del oxígeno, y una ansiedad de carga positiva sobre esta región cercana a los dos hidrógenos. Tenemos este dipolo, que se está resultando. Tenemos la molécula de lixo de carbono que es... una polar. Y aquí esta molécula casualmente es paralela a este enlace de oxígeno-hidrógeno como lo que hay. Las moléculas están en movimiento, ¿cómo están? ¿Qué sucederá si una vez las moléculas en movimiento, el diurxo de carbono, se acerca más o menos de esta forma? Otra molécula de agua. Una molécula de agua, densidad de carga negativa o una molécula de dióxido de carbono, la cual decimos que es nombrada. Aquí tenemos una densidad de carga positiva, una densidad de carga negativa y una densidad de carga negativa. Tenemos aquí este dicuardo. Tenemos aquí este dicuardo que atrae esta molécula de acá. Tenemos una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Cuando una molécula polar se encuentra cerca de una molécula no polar, el dipolo de la molécula polar puede provocar una interacción colineana. Y eso va a hacer que sea todavía más polar esta región. Va a inducir una polaridad en la molécula vecina. En el caso del dióxido de carbono se ve poco claro. Pero quizás si dibujamos otra molécula por acá, que también se disuelve en el agua. ¿Por qué se disuelve en el agua? El oxígeno. Ya lo mencionamos. Porque forman puentes hidrógeno. ¿Sí? Ok. Pero además, ¿y esta molécula sería cómo? Igual que la del hidrógeno, sería no polar. O2 es O. Ambos átomos, idéntica a la integratividad. La sumatoria vectorial del momento multipolar es 0. La molécula es no polar. Sin embargo, se disuelve en el agua, que es polar, debido a que puede forman puentes hidrógeno. Pero pasa algo curioso cuando el oxígeno o el dióxido de carbono está en la presencia del agua, que es polar. Aunque ambas son no polares, la interacción dipola de un átomo más alternativo en el otro, o de hecho, de un dipolo con una molécula no polar, hace que esta molécula se polarice. Es similar a lo que sucede cuando ponemos este borrador de un imán. Y atrás de la pizarra hay una placa metálica, por ahí se queda negra. ¿Alguien tiene por ahí un clic? Yo me lo uso para sus tareas. A ver. Aunque está cubierto de plástico, de plástico es un alistante. Este es un, normalmente los hacen de acero, el cual es una aleación de hierro con carbono y flasco. Es hierro. Principalmente es hierro. ¿Es magnético? Si lo pongo en el borrador, el hierro de este clic es atraído por la fuerza magnética del imán. Pero al mismo tiempo, esto que no era magnético, al verse atraído por un dipolo magnético, se polariza magnéticamente. Si no se han fijado, a veces se pueden jugar con imanes y con materiales metálicos, tal vez clic, tal vez agujas, alfileres, retiran el imán y al... aquí va a ser difícil que lo apreciemos, pero cuando tienen varias de esas piezas metálicas, por ejemplo de hierro, que no eran magnéticas, empiezan a ver que se empiezan a traer. Se han magnetizado. Es decir, han adquirido dipolos magnéticos y por lo tanto, tienen equivalente a esta fuerza, por lo que es magnética, que provoca que aumente la fuerza de interacción y entonces ya se mantienen juntos. Eso es un dipolo magnético inducido por la presencia de un material no magnético en ese momento a un material magnético. Entonces, inducimos un dipolo magnético en este material. Lo mismo sucede aquí. aquí lo que ha pasado es cuando ponemos, cuando una molécula no polar se cierra a una molécula polar, la molécula polar se polariza, la molécula no polar se polariza, se le induce un dipolo electropeléctrico que hace que la interacción sea todavía más fuerte. Esto que tendría una interacción relativamente limitada a solamente los puentes hidrógenos, la fuerza de unión por puentes hidrógenos, hace que la unión sea más fuerte, que la capacidad de unión sea mayor, debido a que además de la de la fuente hidrógeno, tenemos el dipolo inducido. Ese dipolo inducido incluso recibe otro nombre, esa fuerza, esa nueva fuerza que ha surgido por la inducción del dipolo magnético, el dipolo electrostático, el dipolo eléctrico, son las fuerzas London. Las fuerzas London son dipolos de moléculas polares sobre moléculas que no eran polares y no son polares per se y tampoco cuando están solas. Pero cuando nos ponemos en presencia de sustancias polares, se inducen dipolo y aumenta la fuerza y la capacidad de unión. Eso hace que el oxígeno sea bastante más soluble en el agua de lo que sería esperable si solamente podamos por decirlo. Y lo mismo sucede con el dióxido de carbono. Por eso la alta capacidad del agua de formar soluciones con dióxido de carbono. Eso lleva a otro efecto posterior que nos lleva al siguiente punto del programa del torso. Hasta ahorita hemos visto interacciones entre moléculas polares como puede ser hidrógeno oxígeno 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 vamos a continuar